Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de Vida real, en serio vida real otra vez Zedgar Asi es amigos, mucho apoyo recibió el video anterior Mas de 60 mil vistas, no me acuerdo cuantos likes El primer video también fue bastante bien apoyado Me encanta esa idea, me encanta, ojalá en este video podamos llegar a mas de 4 mil likes Para traer mas videos, poco a poco vamos a ir ascendiendo en esto Vamos a subir, vamos a ser mas pro, vamos a tener autos de lujo, mansiones, trabajos mas chidos Asi que si es asi, si quieren ver eso, llegar hasta ese punto de esta serie Dejen su like ahora mismo y suscribanse Como aun no se ha suscrito, ahora mismo dale en el botoncito suscribirse Y activa las notificaciones en la campanita, te va a aparecer algo asi Y listo, ya estas suscrito y con las notificaciones activadas Tienes que darle a todas para que te llegue todos los videos Y listo amigos, asi de facil, ya vas a estar suscrito Y empecemos con esto Pues es el Avenger, no, no es cierto El, es el que tiene como unas, eh, centro de operacion adentro Tiene armas, tiene unas hélices Que pueden ser modificables para la parte de... Ese es, miren, ese, ese El dia de hoy, el trabajo es muy sencillo, muy facil Ese caminete que hace ahi Me estan, me estan espiando, no tengo armas A ver, déjenme, a ver si me estan espiando Espérame amigo mio, espérame Vamos, 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 vamos Puede que sea la policia en cubierta Viendo que estoy haciendo aqui, me quieren meter al tambo, al bot Eh, eh, que... Oh, wow, 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 wow Que paso ahi? Eh, ok, no hay nadie No, no, no me la voy a robar Soy un ciudadano responsable Que paso ahi? Soy un ciudadano hecho y derecho Asi que no pasa nada aqui Eh, oh, ok, ok Ok, ok Hecho y derecho, eh Porque luego uno va a decir Oye, si alguien te confundiste No sabes hablar y la, la, la Ya se, ya se Mejor se los digo tal cual como es Aqui abrimos esto Perfecto Wow, esta super genial esto Eh... Si jefe, a donde voy? ¿Donde vamos hoy? Jefe Jeje Jefecito Ahí va, ahí va, ahí va Soy nuevo en esto, recuerden Si llego a chocar, estrellar esto No pasa nada, todo está bien Aquí descendemos Tranquilamente, tranquilamente Ok, ya está lleno Entonces, ¿qué quieren que haga? Vamos a ponerle pause De hecho, tenemos más trabajos Miren, aquí tenemos trabajo, trabajo, casas Debemos de comprar una casa, así es cierto Ya ha llegado el momento Pero no tengo tanto dinero, ahorita voy a ver cuánto tengo Reset Avenger Position Esto, si vamos aquí Resetea la posición donde debe de estar Entonces ¿Cuál es el truco aquí? ¿Qué debemos de hacer? A ver, si me bajo aquí Tranquilamente, me bajo de mi Helicóptero, o bueno Avenger, que así le llaman Me voy aquí Aquí, 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 perfecto Y le pongo aquí Le pongo Options Options Preset Avenger Position Se supone que debe haber uno por allá, ¿no? A ver, vamos, vamos por allá Sí, miren, ahí está uno Ahorita se los voy a enseñar Entonces No sé muy bien qué está sucediendo Yo pensé que esto iba a ser trabajo Según el anuncio Acá hoy está Edgar, te ocupamos para venir a trabajar No sube, no sube, no sube No, 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 no Miren, ahí está uno Ahorita lo van a ver Aquí debería de estar Está marcando la posición Que aquí debería de estar Pero no hay nada Bueno, pues vamos a otro trabajo Nos llevamos esto No, no hay problema Ay, 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 ay ¿Es en serio esto? Está pasando en la vida real Vamos por aquí Options, options Ok, 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 ok Ya vi, ya vi, ya vi No, no, no No, 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 no 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 puede ser Acabamos de salir del hospital, miren Esto es la vida real Obviamente la vida 146 dólares ¿Cuánto me salió la operación? ¿Medio millón o qué? Medio millón Eh, 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 compadre Ocupo tu carrito ¿Me da reite? Por fa Por favor Cuidado, viene, viene, viene Uh, uh, uh Viene, viene, viene Uy, uy, me van a golpear Me van a golpear Corre, 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 corre Ahí vienen, ahí vienen No Corre por tu vida Lo van a atropellar No, bueno Oh, me salvé, me salvé Cuidado con las pandillas, amigos Cuidado Eh, vamos a pedir un taxi Ahorita que está lloviendo Como les comentaba Esto es la vida real Así es Bueno, no tanto No tan fea tampoco Pero Más o menos así Ok, perfecto Oh, ok Me equivoqué, me equivoqué Botón Es aquí Vamos a hablarle aquí A contactos No, yo tengo un montón de contactos Miren Tengo como 8 nada más Le volvamos a un taxi Ahorita que venga Hola Buenas tardes, señor ¿Se está mojando usted? Señor ¿Se está mojando? Señor 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 Eh, eh, eh Hola Hola, ¿cómo está? No, 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 no Cálmate Cálmate ¿Qué traes? No, no, no Eh, eh Dale, dale Eh, no, no, no No manches No manches ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegó toda esa gente? Eh, eh Son pandillas Son pandillas Miren Tengo un arma Tengo un arma, amigo Cálmate, cálmate Vamos a agarrar su camioneta Vámonos Uh, 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 uh Ni modo Él se bajó Me quería golpear y todo Entonces yo Dije Ah, pues debo de agarrar su camioneta Huimos con su camioneta Y no pasa nada Vámonos Vámonos Y recuerden amigos Si quieren ver más videos en especial No sé Algún tipo de cholos O trabajo de taxista Trabajos por el estilo Así déjenme en los comentarios De hecho el próximo video Les digo o no les digo Sí, les voy a decir El próximo video se viene trabajando de taxista No sé si va a ser taxista de Estados Unidos O taxista mexicano O taxista de algún otro lado del país O O dependiendo de donde vea Que dan más apoyo ustedes De ahí voy a traer ese taxi Así que Coméntenme aquí abajo De dónde son ustedes Vamos por aquí Ojalá nos abran Ojalá nos abran Está la policía Este Si nos Si nos abrió, ¿no? Si Ay, ay, ay Si nos abrió tranquilamente Dijo Ah, ah, ah Sí, lo abrimos, lo abrimos Pero no alcanzó Entonces ese es el problema De hecho Hace Hace poquito Fui a Un lugar muy popular Donde yo vivo Eh Y hay estacionamientos Entonces Este estacionamiento Tiene Eh La garra No sé si así le llaman El brazo Que te abre Para que puedas pasar Esa como Tipo varillita Creo que sí Es una Una Este Ay, ¿cómo se le llama esto? El gato O algo así No me acuerdo Cómo me dijo el señor Ok, aquí está Ah, entonces Esa cosa al momento De entrar Ya cuando habíamos pasado Con el carro Se rompe Y yo No puede ser ¿Cómo se rompió? Y se partió a la mitad Amigos Y así Esa es mi historia Es todo lo que pasó Sí Sí, así nada más Sí, no No pasó nada Nomás eso y ya Me dijeron que si Yo la había roto Y dije que no Y pues ya Eso es todo A ver ¿Puedo este ¿Cómo se dice esto? Como mover las hélices ¿No? Ok Ah, sí Por cierto Por cierto A ver Presionamos H Options Options Open Cargo Buy Oh, wow, wow, wow Cerrar Entrar Entramos creo que Oh, wow Wow, wow Ok, ok, ok A ver Creo que si nos ponemos aquí Y presionamos Options 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 Enter Cargo Buy Y Auto Peel Up Encendido Creo que Esto va a empezar a volar Eh Eh Vamos por aquí Wow Tenemos esta camioneta Que obviamente es del trabajo No es mía Pero creo que nos podemos subir ¿No? Oh, ok, ok Presiona E Para usar el vehículo Presiona Q Para remover el vehículo E para usar Oh, wow Impresionante Impresionante Pero como es del trabajo No lo podemos usar Miren, ahí vienen Llegando los grandes Los poderosos Me voy a subir a mi vehículo Aquí vamos, vamos Tengo que guardar esta arma Amigos Es de juguete Es de juguete Es de agua No se preocupen Ok, excelente Aquí vamos A presionamos H Option Eh Abrir Nos bajamos Creo que nuestro trabajo Va a ser llevar Eh Esta camioneta Acá Miren Porque está parpadeando A este aeropuerto La dejamos allá No se si sea una opción Pero hay que calarle Vamos por aquí Y falta que llegue A otro ahorita ¿Verdad? Subimos Subimos Tranquilo No Esto No se como Ni siquiera como se va a llamar Mi empresa Pero Ah, un hombre chido Ahorita vamos a investigar uno Ay, 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 ay ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó amiguito? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo quieren que me baje? ¡No puedes! Trabajo voy yo Después de que acabaran conmigo Otra vez Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Tararán Voy a hacer que me atropelle Para robar el carro Oh Oh, me atropellaste amigo Bájate Bájate Me acabas de atropellar No viste Eso nunca lo hagan amigos Y agarren el carro Y huyan No, no es cierto No es cierto Vamos, vamos, vamos Oh, oh, oh Me estás tomando una foto Me estás tomando una foto De reversa, de reversa Miren Agarré su auto prestado Como enganche De que me atropelló ¿Saben? Este Como no tenía dinero Quedamos en que me diera su carro Y con eso ya Yo podía sobrevivir Esto de vida real En GTA V No sale nada bien No puedes hacer nada correcto Porque como es GTA V Ya estás como programado Para hacer cosas malas Entonces es muy difícil Hacer algo bien También los trabajos Que te salgan bien Pero lo intentamos Seguimos trabajando en esto Porque tiene que salir todo Casi, casi a la perfección Por aquí nos metemos Y por cierto Antes de que se me olvide Si no están suscritos A mi canal secundario O secundario canal Se pueden ir a suscribir Estoy subiendo Forza Horizon 3 Todos los días Menos los domingos Igual en este canal Menos los domingos Hubo video Así que vayan Suscríbanse a ese canal Porque va a haber contenido Bastante bueno He estado probando Audi Mercedes Benz BMW Dodge Chevrolet Bastantes vehículos Bastantes marcas De autos Que son Totalmente reconocidas McLaren También Que está súper genial Todos esos videos Me encantan Me encantan Nissan También creo que No Todavía no lo había dicho Pero solo Autos de lujos Así es Autos de lujos Autos de lujo Eso es lo que Subo en ese canal Tuneando al máximo También voy a subir Neverspeed Payback Así que si les gusta Toda esa temática De los autos Vayan y suscríbanse a ese canal Que me apoyan bastante Para llegar a 100 mil Suscriptores Antes de que se acabe Este año Yo sé Es una meta grande Pero si me apoyan Lo vamos a lograr Y en este En un millón Ojalá lleguemos En ese un millón Y el otro en 100 mil Ojalá Ojalá Yo sé que se puede Perfecto Perfecto Ya vamos a hacer Este trabajo bien Ya Nos hemos robado Dos camionetas Creo que eso no es nada bueno Ya vamos a estar fichados Contra la policía Y todo Es más Es más A ver Voy a encender El auto Peel up De este Pues este avión Opción Auto Peel up Vamos a ver si funciona Se supone que debería Empezar a volar solo Bueno amigos Vamos a nuestro trabajo Vamos por aquí Por aquí Por aquí Oye Dejen de guardar esa arma Ya después de No Ya me pusieron Policía No puede ser Después de ya no haber hecho nada Allá atrás De que simplemente perdimos el tiempo Viendo a ver si nos dan el trabajo Que podíamos hacer con eso Pues no logramos nada Pero ya estamos aquí Vamos a ver que podemos lograr Espero ahorita me quiten esa estrella Viene aquí un trabajo Que supuestamente paga 5 mil dólares Por día Miren Ya estoy llegando Está todo bien organizado Viene la patrulla Viene la patrulla Corre ¿Por qué me sigue Trevor? Trevor ¿Por qué me sigues? Trevor Trevor ¿Qué me quieres hacer Trevor? ¿Por qué me sigue Trevor amigos? Ayuda 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 Repito 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 No sé por qué me está siguiendo Viene 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 La policía también Corre No 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 pueden poner estrellas No 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 Hay que subir por aquí Por aquí nos ocultamos rápidamente Vamos Vamos Nos ocultamos aquí atrás Miren Aquí nos ocultamos Trevor ya no me sigue Pues ya no puede subir Pero miren ahí como está todo el evento Todo eso Wow Está súper increíble Ahí viene la policía Miren Viene caminando Ahí se ve su sombra Está ahí abajito Apenas se ve Viene Técnicas Qué técnicas De perder a la policía Bajamos por aquí con mucho cuidado Así mero Así como yo quería bajar Claro Obviamente Aquí están todos los camiones Todos los trailers De los De las personas que están aquí No sé que sea Pero va a ser un evento Como de música Algo así Porque hay bastante gente Miren la cantidad de carros Que hay Wow Hay carros bastante bien modificados Lamentablemente No nos podemos llevar ninguno Están los mejores Hay Carros del año Carros Oh wow Ahí está la nueva camioneta Oigan Eso está súper genial Está lleno de autos Completamente bien diseñados Con un estilo Bastante bonito Wow Hay carros también Que cuestan una fortuna Aquí en el juego Por ejemplo Hay los riders Hay motocicletas Me encanta Me encanta Pero ahora vamos al evento Que creo que la entrada Es por acá Creo que sí Miren por aquí Por aquí nos metemos Hola sí Buenas tardes Hola buenas tardes Trevor Trevor por favor ¿Por qué me sigues Trevor? A ver Por aquí venden Bebidas Vamos a poner en primera persona Para ver Ah son nieves ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Bueno No me dice nada Hola ¿Cómo están ustedes? Aquí nadie habla Aquí venden pizzas Miren comida Refresco Hamburguesas Ahí se le está quemando El señor Por aquí tenemos La mesa de controles Ah Ay me asustó Un payaso Por esta parte ¿Qué más tenemos? A un señor Aquí bailando Ok Aquí como Ah es un show De televisión Ok 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 Tenemos dinero Tenemos música Por aquí Creo que ya no hay nada No no hay nada Entonces vamos a subir por aquí Miren por aquí Por aquí Por aquí Vamos por aquí Por aquí Perfecto Subimos Ok Excelente Le damos por aquí Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos 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 Rápido Rápido Ahí va Ahí va Ahí va Ok Como que esa es la zona De la fiesta No sé Ni siquiera Que esté sucediendo Está súper extraño Oh wow Ok ¿Qué le pasó A esos árboles? No lo sé Miren aquí Hay gente bailando El DJ Que suena esa música Por aquí bajamos Aquí tenemos Más gente Como que es pura gente VIP ¿Saben? Pura gente importante En esta zona Aquí tenemos Todos los vestuarios Aquí tenemos Las computadoras El servidor Miren aquí Ok ok Aquí es la sala De Que transmite Todo A las demás personas Bajamos por aquí Rápido Rápido Perfecto Perfecto Esto de buscar trabajos Me está gustando Me está gustando Estamos llegando Aquí a la zona Donde Wow Esto sí que es un evento Esto sí es un gran evento Miren toda esa gente Bailando la televisión Aquí El show Wow Bueno vamos a ingresar A ver si nos dan el trabajo En medio de un show Nosotros vinimos a pedir trabajo Felicidades Has conseguido el trabajo Ahora tengo que pasar Por todas estas hileras Que son de Para los Que las personas No se metan ¿Qué onda carnal? Yo trabajo aquí Sí, sí, gracias, gracias Subimos por aquí Y vamos al trabajo A ver si es cierto Que pagan 5 mil dólares Presionar Y wow 5 mil dólares Nos han pagado Simplemente por venir aquí Vieron la cantidad De dinero que tenía De hecho ahorita Vamos a ir a comprar una casa A ver si la puedo comprar De una vez Voy a ingresar nuevamente Para ganarme 10 mil dólares Que nos van a funcionar Bastante bien Yo opino Para comprar una casa Esa señora está bailando Un poco extraño 10 mil dólares Y ya es de noche Como es de noche Oh Oh wow A ver este auto No puede ser Lo vamos a agarrar Un poquito prestado Esto existe Ok Ahí está la fiesta toda Pero What ¿Qué es esto amigos? Esto ni siquiera Sabía que existía Wow Está súper extraño Se ve Pues se ve bien Obviamente Esto no está permitido Agarrar el carro Pero lo agarramos Para verlo Wow Estoy sorprendido Con este vehículo El motor por aquí Todavía por acá Le siguen los amortiguadores Súper padre Pero ahora Vamos a la casa Nos lo vamos a llevar Luego que manden la grúa O la patrulla por él Al cabo creo que no lo necesitan Por aquí Mi pregunta es ¿Por qué este auto No lo usa? ¿Y por qué hay Cosas rositas En el mapa? Que eso está súper Oh Oh What What the fuck ¿Qué está ¿Qué está sucediendo? No entiendo Miren esto Está súper extraño Ahorita lo que vamos Es a la casa Esta que ya la había visto Miren Es esta que está aquí Así que nos vemos por allá Wow Ok Mi pregunta es ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Entrar al garage Ok Entro al garage Me salgo de mi vehículo Lo dejo estacionado ¿Y what? No entiendo Específicamente ¿Qué está sucediendo? Pero vamos a la casa Miren Esta Es mi casa Wow 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 Oh ok Ok ¿Qué está pasando últimamente aquí? Eso está súper extraño Bueno Metemos por aquí Aquí tenemos la habitación Y bueno amigos Creo que Hasta aquí dejaré el video Porque esto se está poniendo Bastante extraño Ok Wow Está súper increíble Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho No olviden compartir en todas sus redes sociales Suscribirse Aquí abajito En el botoncito rojo Y de este video que viene Es el de taxistas Y el que viene es de policías Y el que viene Como ya vamos a tener mucho dinero Me imagino yo Vamos a comprar El primer carro de lujo Y la primera casa de lujo Así que estén muy atentos Se vienen Muy buenos estos videos Y recuerden Compartan en todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram No sé Qué más redes sociales tengan Y pues bueno Nos vemos Hasta un próximo episodio